Hola, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 18 minutos del día 5 de septiembre del año 2024, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, como siempre, con gusto, ciudadanos. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Acevedo González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 sediles. Por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento. Y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla en siguiente orden del día. Por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 28 de agosto del año 2024, respectivamente. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la ampliación presupuestal al proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024, siendo la obra, construcción de cunetas en camino Presa de Nieves, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen de adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Peñón Cristero Residencial, etapas 1 y 2, ubicado por el antiguo camino a la villa, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Rebeca, ubicado en el predio denominado el Tecolote de esta ciudad, quedando como se menciona en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Mar de Luz, ubicado por la cartera Tepatitlán-Yahualica de esta ciudad, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en varias calles del municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, en una superficie de 53 mil 730.82 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una superficie de 43 mil 434.32 metros cuadrados de reencarpetado, incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento a Vialidades Caminos Rurales, adscrito a la dirección, a esta dirección. Y esto es de conformidad al dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autoricen la recepción por parte del municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, de las Obras de Urbanización del Desarrollo Habitacional Unifamiliar, denominado Tabachines, Etapa 3, ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y Avena de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Y esto es de conformidad al dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio fiscal y presupuestal 2024, siendo la obra rehabilitación de un tramo del Camino San José de Gracia a la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la constitución de régimen de condominio en el desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas, en la superficie cerrada que corresponde a 20 mil 747.09 metros cuadrados. Dicho desarrollo está ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de la ciudad de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de la señora Armantina González González, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de la ciudad de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables, esto es de conformidad al dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de vialidad principal denominada Circuito Licenciado Efraín González Luna, ubicado al poniente de esta ciudad de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo de Ayuntamiento Número 1082-2021-2024, derivado de la sesión de Ayuntamiento Número 103, de fecha 9 de mayo del 2024. Inciso K, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se apruebe la premiación en efectivo de la carrera por el 141 aniversario del título de Ciudad de Teatatitlán y para el torneo de vólibol femenil y varonil, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Y punto número 5, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice llevar a cabo la sesión solemne de este H Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 141 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Teatatitlán de Morelos, Jalisco, el día próximo viernes 20 de septiembre del 2024, a las 11 horas en el recinto oficial de sala de sesiones ubicado en la presidencia municipal de Teatatitlán. Punto 7, varios, no hay varios, es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Yo sí tengo una aclaración. En el punto número 6, modificar se cambie de las 11 horas por las 13 horas y el recinto oficial de la sala de regidores se ha cambiado por la plazoleta de los Tepetates de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne. Repito, que se cambie a las 13 horas en la plazuela de los Tepetates de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne. Punto número 6. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente, yo con todo respeto, yo creo que el orden del día lo podemos dejar así y en el punto modificar esas decisiones antes de aprobar. Porque ahorita lo que vamos a aprobar es el orden del día nada más para... O sea, no se modifica el orden del día, pero en ese punto podemos ver todas esas anotaciones para no cambiarlo desde ahorita. Sí, es correcto, regidor. ¿Se puede hacer también de esa forma? ¿Va? Espero entonces al punto, sin ningún problema. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Licenciado Ramón, ¿su voto a favor? Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo... Perdón. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de decisión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 28 de agosto del año 2024, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de las actas. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas, por favor. Gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Para que se autorice la ampliación presupuestal al proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024, siendo la obra construcción de las cunetas en Camino Presa de Nieves, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Neroz Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mencionar que surgieron estos conceptos extraordinarios o obras complementarias durante la ejecución de la obra, mismos que fueron verificados y supervisados por la Jefatura de Supervisión de Obras Públicas. ¿En qué consisten? Primero, 227.66 metros cuadrados de excavación a cielo abierto de material tipo 3, o sea, manto de piedra. Luego, 179.99 metros cuadrados de relleno con Tepetate, un material de banco. Y suministro y colocación de 12 metros lineales de tubo de PVC de 8 pulgadas, a raíz de la solicitud hecha por algunos vecinos para regalar los accesos a sus casas o terrenos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Yo sí quiero mencionar, aclarar en este punto, bueno, aparece como Camino a la Presa de Nieves, también todos lo conocemos como el Camino al Pinto. Como recordarán, el año pasado se hizo un trabajo durante varios kilómetros, tripartita, entre gobierno municipal, que organizamos vecinos y la empresa que estaba construyendo el acueducto para hacer la reparación de esos caminos a dos carriles con una carpeta asfáltica. Y había quedado como compromiso del gobierno municipal desde el año pasado, llevar a cabo la construcción de esas cunetas, porque, como saben, ese camino originalmente, pues, ese era un empedrado, parte terracería, al modificarse esta parte que daba pendiente las cunetas, esto nos va a permitir que este camino tenga una durabilidad todavía mucho mayor, ya que esas cunetas permiten que el agua, que es muchísima la que corre por ahí, pueda desahogarse por estas cunetas y no dañe más la carpeta que apenas se colocó el año pasado. Con esto cumplimos el compromiso del gobierno municipal para que el camino esté en mejores condiciones. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal al proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con su recurso, recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024, siendo la obra construcción de cunetas en camino a Presa de Nieves, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Peñón Cristero Residencial, etapas 1 y 2, ubicado por el antiguo camino a la villa, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, adelante. Ciudadano, regidor Óscar Unelas, Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente comentar que junto a la solicitud de ordenamiento de territorio y urbano se apuntaron las constancias de servicios de parques y jardines, Desarrollo Urbano y Obra Pública, Lombro Público y Aztepa. Asimismo, la constancia de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad y las escrituras de las áreas de excepción de destinos y vialidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidor, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Peñón, Cristero, Residencial, Etapas 1 y 2, ubicado por el antiguo camino a la villa, al noreste de la ciudad de Tepetlán de Morelos, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Rebeca, ubicada en el predio denominado El Tecolote, a 2.02 kilómetros al nororiente del centro de la ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco, queden de la siguiente manera. Calle Ciruela, Tuna, Durio, Guanábana, Frambuesa, Coco, Mango, Continuidad, y Donato Guerra, Continuidad. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Es solamente mencionar que se verificó por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Urbano que no se repitía en alguna parte de la cabecera municipal y al no repetirse, pues se dio el visto bueno. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Rebeca, ubicado en el predio denominado El Tecolote de esta ciudad, quedando como se menciona en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Mar de Luz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente del fraccionamiento Hacienda Popotes de la ciudad de Tepatitlán de Morales, Jalisco, queden de la siguiente manera. Circuito Mar de Luz Norte, Circuito Mar de Luz Sur, Mar Mediterráneo, Hacienda Santa Bárbara y San Rafael. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Perdón, adelante, ciudadano, regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Gracias. Como que todos los puntos son iguales. Perdón, regidor. Al igual que el punto anterior, se verificó que no existiera esta nomenclatura en alguna ubicación dentro de la cabecera municipal y al no repetirse, pues se le dio el visto bueno. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Ahora sí, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las habilidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Mar de Luz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en varias calles del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en una superficie de 53 mil 780.82 metros cuadrados, esto es de carpeta asfáltica, y en una superficie de 43 mil 434.32 metros cuadrados de reencarpetado. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, y nomenclatura, tienen uso de la voz. Gracias. Mencionar que en relación a estos trabajos, sobre todo de asfaltados, se intervinieron 22 vialidades en la cabecera municipal y el estacionamiento del Parque Bicentenario y dos vialidades en las delegaciones. En el caso de los reencarpetados, se intervinieron 19 vialidades en la cabecera municipal y ocho vialidades en las delegaciones. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 12 votos a favor y tres abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a facultar la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro de aplicación de asfalto en varias calles del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, en una superficie de 53.730.82 m2 de carpeta asfáltica y una superficie de 43.434.32 m2 de reencarpetado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autoricen la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta HU4 y mixto vecinal intensidad alta MV4, denominado Tabachines Etapa 3. Este está ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y Avena, al costado poniente de la colonia El Molino y el fraccionamiento Lomas del Carmen, al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelos Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Al igual que un punto anterior, cumple con todos los requisitos con las diferentes dependencias municipales, por lo cual obtiene todas las constancias, al igual que las escrituraciones de las áreas de sesión de destinos y vialidades y con la Comisión Federal de Electricidad, es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Tabachines, etapa 3, ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y Avena de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura del Ramo 2033, la cual se describe a continuación es rehabilitación de un tramo de camino de San José de Gracia a la localidad de Ojo de Agua de Aceves con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un monto de un millón trescientos ochenta mil cuatrocientos pesos y segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicadas el diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelos Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo, Iván, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar lo que incluye esta obra es la conformación y compactación de siete mil metros cuadrados de terreno natural con motoniveladora, siete mil metros cuadrados de riego de liga o emulsión asfáltica y la aplicación de siete mil metros cuadrados de carpeta asfáltica con cinco centímetros de espesor. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? A mí sí me gustaría hacer una aclaración. Aquí se menciona en la parte segunda, dice no se solicitará aportación de los beneficiarios, aclarando que esa parte es para lo mencionado en este punto, o sea, de los metros aplicados que son tres metros de ancho por poco más de dos kilómetros de largo. Sin embargo, los vecinos sí van a aportar otra cantidad que se acordó directamente a la empresa para la construcción de otro kilómetro. O sea, aquí estamos aprobando por parte del ramo la construcción de dos kilómetros y va un kilómetro más de aportación de los vecinos para llegar a la localidad que aquí se menciona como Ojo de Agua de Aceves, que también la conocemos como la Santa Cruz en la delegación de San José de Gracia. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 del ejercicio presupuestal 2024, siendo la obra rehabilitación de un tramo de camino de San José de Gracia, la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la constitución de régimen de condominio en el desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U y mixto de nivel barrial intensidad alta MB4, denominado las lomas en la superficie cerrada que corresponde a 20 mil 747.09 metros cuadrados, conformada por 52 unidades privadas, lotes en una superficie de 12 mil 283.90 metros cuadrados y 11 lotes de áreas comunes que se desglosan de la siguiente forma, 6 mil 835.68 metros cuadrados de vialidades, mil 445.40 metros de áreas verdes y 182.11 metros cuadrados equipamiento, casetas de control. Dicho desarrollo está ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de la señora Armantina González González. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, obra pública, en homeneglatura tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que en este régimen cada condomino adquiere derechos y responsabilidades asociados con el mantenimiento de las áreas comunes. Sí, por ejemplo, el mantenimiento de pasillos, jardines, redes hidráulicas, de descarga de las residuales, instalaciones recreativas y más. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. se autoriza la constitución del régimen de condominio en el desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas en la superficie cerrada que corresponde a 20.747.09 metros cuadrados. Dicho desarrollo está ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I, por favor. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obra Pública en Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Menos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U y mixto de nivel barrial intensidad alta MV4 denominado Las Lomas ubicado por el circuito Efraín González Luna al poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Menos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Honelas Martín, presidente de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obra Pública en Nomenclatura tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Mencionar que este desarrollo cumplió con todos los requisitos de las dependencias municipales y por ello la emisión de las constancias y con la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no, ninguna observación. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de esta ciudad de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente, inciso J, dictamen de la comisión de planación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización de vialidad principal denominada circuito licenciado Efraín González Luna ubicado al poniente de esta ciudad de Tepaitlán de Morelos lo anterior para dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número mil ochenta dos mil veintiuno dos mil veintiuno cuatro derivados de la sesión de ayuntamiento número ciento tres de fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Núñez Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene un uso la voz bueno mencionar que el desarrollo habitacional habitacional las lomas que se tocó en los dos puntos anteriores digamos que intervino una parte un tramo del circuito Efraín González Luna si en sesiones de ayuntamiento anteriores se le reconoció esta digamos esta afectación o intervención para que en su momento lo aplicara en futuras urbanizaciones se acordó posteriormente que como el mismo código urbano del estado de Jalisco lo valida se tomara en cuenta esta parte como su sabe de sesión de destinos del fraccionamiento antecitado lo cual en su momento en algunas sesiones de ayuntamiento se autorizó entonces se le está dando continuidad para ya cerrar este asunto es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos de las obras de urbanización de vialidad principal denominado circuito licenciado Fray González Luna ubicado al poniente de esta ciudad de Tepatilán de Morelos lo anterior para dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 1082 guión 2021 y diagonal 2024 derivado de la sesión de ayuntamiento número 103 de fecha 9 de mayo del año 2024 pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se apruebe la premación en efectivo de la carrera por el 141 aniversario del título de ciudad de Tepatilán con una bolsa de 40 mil 600 pesos una nacional para las categorías señaladas en su presente dictamen segundo se apruebe la premación en efectivo por la cantidad total de 50 mil pesos moneda nacional para el torneo de voleibol femenil y varonil en las categorías que se especifican en el dictamen respectivo tercero dichos recursos serán erogados de la fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 77 celebración del 141 aniversario de esta ciudad y del proyecto 76 fiestas patrias 2024 respectivamente ambas provenientes de la partida 382 gastos de orden social y cultural es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor jorge cortés galindo presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene luz a la voz gracias presidente con permiso compañeros y compañeros regidores este punto es para que se autorice la premación en efectivo de la carrera por el 141 universal del título de la ciudad de patitlán con una bolsa de 40 mil 600 pesos de las siguientes categorías de 3 años infantiles varoniles y femeniles de 3 a 5 años 25 metros de 6 a 7 años 50 metros de 8 a 9 años 100 metros de 10 a 11 años una vuelta a la plaza de 220 metros de 12 a 13 años dos vueltas a la plaza de 440 metros de 14 a 16 tres vueltas a la plaza de 660 metros varonil caminata única a b juvenil hasta 19 años c libre de 20 a 39 años d master de 40 a 49 años e veterano de 50 a 59 años f plus de 60 años y más femenil caminata única a b juvenil hasta 19 años c libre de 20 a 39 años de master de 40 a 49 años e veteranos de 50 a 59 años categoría general de 5 kilómetros primer lugar 3200 segundo lugar 2200 y tercer lugar 1700 en las categorías antes mencionadas de banonil femenil el primer lugar 1200 700 segundo lugar y 500 pesos el tercer lugar de igual manera se autoriza la premiación en efectivo por la cantidad de en total de 50 mil pesos para el torneo de voleibol femenil y varonil en las siguientes categorías ramas rama femenil primer lugar master 6000 golden 6000 platino 6000 segundo lugar 4000 master 4000 golden y platino 4000 en la rama varonil master 6000 primer lugar y segundo lugar 4000 y en la de señor 6000 y 4000 primer lugar y segundo lugar es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta comentario regidores muchas gracias invitarlos falta agregar aquí al punto la fecha no veo que aparezca casa en las bases es el 14 de septiembre el día 14 de septiembre bueno yo invito a todos los regidores a que participemos algunos entramos en la libre todavía otros más van a entrar en la master otros en la de veteranos y otros en la plus también de 60 y más vamos a lo importante es llegar participar si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo no aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la premiación en efectivo de la carrera por el 141 aniversario del título de ciudad de Tepatitlán y para el torneo de voleibol femenil y varonil de conformidad con el dictamen respectivo pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 6 con gusto presidente punto 6 solicitud por parte del ciudadano presidente municipal el licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que se autorice llevar a cabo la sesión solemne de este H ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 141 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el día próximo viernes 20 de septiembre del año 2024 a las 11 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones ubicada en la presidencia municipal de esta ciudad Escuanto presidente Muchas gracias secretaria haciendo la aclaración regidores que mencioné un inicio en vez de las 11 horas se propone las 13 horas y el recinto oficial que se habilite la plazoleta de los Tepetates son los cambios a las 13 horas en la plazoleta de los Tepetates ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? La plazoleta de los Tepetates para las personas que nos ven en la transmisión es la plazoleta que se construyó donde era el antiguo centro de salud aquí a dos cuadras del centro junto al santuario de la Virgen de Guadalupe ahí nos vemos el día 20 de septiembre a las 13 horas Si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor Muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la plazoleta de los Tepetates de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de este H ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 141 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco el próximo viernes 20 de septiembre del 2024 a las 13 horas No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 57 minutos del día 5 de septiembre del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 15 de septiembre del año 2024 a las 18 horas en el recinto oficial para esta sesión a un costado de la plaza de armas por la calle Esparza de esta ciudad muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes buenas tardes